Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La directiva del Barcelona sigue trabajando para hacerle a Xavi un pedazo de equipo la próxima temporada. Pues bien, nuestro querido Barça ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de un crack mundial. Para mí es uno de los tres mejores jugadores del mundo en la actualidad. Su agente compró ayer 10 camisetas del Barcelona y estampó el nombre de él en cada una de ellas. Obviamente me estoy refiriendo al mejor delantero del mundo, Robert Lewandowski. Lewandowski, su fichaje está prácticamente cerrado por el Barcelona para las próximas tres temporadas. Pero, ojo, el crack polaco tiene una petición. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Robert Lewandowski acaba de pedir algo muy importante a Jan Laporta. Robert Lewandowski le gustaría que el Barcelona renueve a Ousmane Dembélé. Pero en el caso de que el club no pueda renovar al jugador francés, Robert Lewandowski ha pedido el fichaje de un crack. Obviamente, ese crack que acaba de pedir Lewandowski al Barcelona es quien va a sustituir a Ousmane Dembélé si finalmente el delantero francés se va a final de temporada. El crack que acaba de pedir Robert Lewandowski al Barcelona es el delantero brasileño que todavía juega en el Leeds, Rafinha. Robert Lewandowski cree que no hay mejor sustituto en la actualidad para Ousmane Dembélé que el crack brasileño Rafinha. Como sabemos, Lewandowski es un delantero de área y necesita asistencias de extremos. Y Lewandowski cree que con Rafinha se va a hinchar de meter goles en nuestro querido Barça. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre y vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!